En un país muy serio, un hombre se creyó todopoderoso, dominaba todos los poderes, dividió su gente, creyó que podía regalar la riqueza de un país, y la gente se resignó. Sin esperarlo, un día se escuchó un grito, y el grito tomó el rostro de un hombre dispuesto a luchar, como una avalancha se sumó la gente, y el grito se convirtió en un despertar. Ese 3 de diciembre, se produjo un cambio que todos esperaban. El país cambió, su gente se unió, y la alegría volvió a llenar sus calles. Atrévete, una película donde ardían 26 millones de venezolanos, dos protagonistas, dos destinos, Un solo camino al final, con el grito de Atrévete, cambio para siempre. Atrévete, una historia real en tu comunidad.